Tienes una enredadera En tu ventana cada vez que paso y miro Se enreda mi alma aprisionado en tus brazos Bella ilusión y al fulgor de tus miradas Son puñaladas al corazón Tienes una enredadera En tu ventana cada vez que paso y miro Se enreda mi alma aprisionado en tus brazos Bella ilusión y al fulgor de tus miradas Son puñaladas al corazón No me dejes de querer Ni me dejes de adorar Porque en tus brazos mi piel La dicha quiero encontrar Apisionado en tus brazos Feliz seré Y entregado a las Delicias de tus caricias me moriré Cuando al pie de tu ventana Niña me pongo a cantar Niña me pongo a cantar Se me imagina tu reta Transformada en un altar Quisiera ser pajarillo Tu trovador Y cantarte en tu ventana Y cantarte en tu ventana No me dejes de querer No me dejes de querer Ni me dejes de adorar Porque en tus brazos mi piel La dicha quiero encontrar Apisionado en tu ventana Apisionado en tus brazos Feliz seré Y entregado a las Delicias de tus caricias me moriré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!